¡Vamos! 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 ¡No corra de nuevo! ¡Vale, Tommy! Subimos, subimos, presión, presión. ¡Bien! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! 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 ¡Sube, tantelada! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡De frente, calle! ¡Vale! 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 ¡Enfujame, mona! ¡Mira, Tommy! ¡Tres pobres, adelante! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Vale! 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 ¡A la entona! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos entera! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, Maydena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Guarda, 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 guarda. Se le casó por aquí, pero qué haces. ¡Contávame, contávame! ¡Contrávia, contraria! ¡Oh! ¡Y yo! ¡Oh! 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 ¡Abre los dedos! ¡El dedo! ¡Manda papá! ¡Mira que lo que hago! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira que lo que hago! ¡Mira que lo que hago! ¿Qué ha pagado? No, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Eh, ya no sé colgarlo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Estudiar el gente es de un reverso... ¡Gracias! ¡No te gustó! ¡No te gustó! ¡El pueblo! ¡No te gustó! ¡Esto es lo que nos gustó! ¡Esto es lo que nos pluó! ¡Esto es lo que nos gustó! ¡Esto es lo que nos gustó! ¡Es lo que nos gustó! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!